¿Qué tal familia? He hecho un nuevo vídeo para el canal pero YouTube me lo está tirando todo el rato, le he subido como 3-4 veces y YouTube me dice que no, pero yo le digo lo mismo cuando me ponen anuncios en el YouTube, eh cabrones, ellos tienen que comer y yo también. Dicho esto, la serie que nadie quería, os resumo Sword Art Online, capítulo 1. Este anime empieza con la salida del juego Sword Art Online, en la fecha de salida se vendieron las primeras 10.000 copias y si tenías suerte podías haber sido un jugador de los 1000 que podían acceder a la beta. Una vez dentro del juego, nuestro protagonista Kirito va corriendo por el mapa y una persona le para. Le dice que se ve que ya tiene experiencia dentro del juego y si le puede dar unos pequeños consejos para mejorar. Kirito acepta y se lo lleva a luchar contra unos cerdos que son de poco nivel. Le enseña a usar su habilidad de espada y acaba con el cerdo, se pone contentos y acaban hablando de la vida. Clay le propone de unirse a su grupo de amigos pero Kirito los rechaza. Y Clay le dice que le devolverá el favor por haberlo ayudado al principio del juego. Clay se va a desconectar porque tiene encargado una pizza a las 5 y media cuando ven que en el menú no hay un botón para salir del juego. Esto les extraña cuando de repente son teletransportados, la gente tampoco sabe que está pasando y de repente empieza a salir algo del cielo, entre comillas. Una especie de dios dice que no pueden salir del juego sin que completen los 100 niveles. Y para la gente que les quita el casco desde sus casas se ve que explota el casco o emite unas ondas que fríe el cerebro y los mata. Y para terminar este les hace un regalo de un espejo el cual transforma a la gente con su aspecto de la vida real. Es decir que como son en la vida real serán en el juego. El juego ya ha empezado y Kirito decide irse solo. Clay le vuelve a invitar pero este lo rechaza. Kirito empieza a acabar con bestias y a ganar puntos mientras hace un grito de guerra y diciendo que se pasará el juego. Espero que os haya gustado este resumen. Suscríbete, dale like, toca la campanita por favor porque me ayudas muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.